¡Hey! Tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Ya cansado estoy de pensar en ti ¡Ánimo! Y desvelarme toda la noche Escuchas lo mejor de la salsa Únicamente al estilo original de... Aquí estás bien lejos y no estás conmigo ¡Ladic Music Explained! Eso que es el destino que gira con el torteño ¡La misma música! Pequeñas cosas que viví en mi espíritu ¡Váyanos! Todo el foco en el invierno pasado ¡Qué bien! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¡Facila! ¡Qué voy a hacer sin ti cuando no estés! En las mezclas En las mezclas DJ Anthony Me Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor que tengo afán de quererte Desde San Juan de las Galdonas Desde San Juan de las Galdonas Estado Sucre Estado Sucre Suena Suena DJ Alfonso El San Juanero El San Juanero Esa tarde cuando yo te conocí Latin Music Display En tus ojos supe que eras para mí La bestia musical Que sería solo una cuestión de tiempo Que sería solo una cuestión de tiempo ¡Fuegala! Para conquistar tu amor y ser tu dueño No desmayes Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Te ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a tu especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Memes, memes, página puntequera Memes, memes, página puntequera Tin, maniático Tin, todas mienten Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa No mames, güey Cigarrillo tras oro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de un sombrero Tras de un sombrero Vivo a la deriva Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos Por lo menos yo la estoy pasando mal Música Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás la aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un colabel Perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condena a vivir Toda su vida y fe Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reñaba en castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Y se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo Dime Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por ciento por ti Es algo que llevo por dentro y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Y aunque vaya con otra yo pierdo el control Me estás volviendo loco ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente tu foto en Villaverón Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que reloco estoy? Te paso las noches y te encuentro estrategias A tu lado quiero que estando Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace Quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella más No es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como un lago busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de jamás lo ten Y fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla Como un lago que me mata fuego lento Y me amarra todo el vicio que ella esconde Y me amarra todo el vicio que ella esconde Sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo El baúl de la salsa Pura cabilla salsera Latin Music Display La bestia musical En las mezclas DJ Anthony Manny El más creativo El más creativo DJ Alfonso El San Juanero El San Juanero No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Váyalo 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 Que ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si vives para darte sin reservas No te di Todas las noches de mi amor Viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia Que la distancia alguna vez Está hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Generan la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Yucan No es fácil Muscone De los problemas No es fácil Desnudar Tu corazón Para reconocerte, tendrían que preparar tu balcón Una noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches, para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero duro Si te quiero, no te quiero Es un instante diferente, es como un cuento Que te encuentras porque sí Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Te llevo a ti Amén Amén Que rences Me vas tan sin conoces junto a ti Si, es un joven iluso de mí Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despítalo Que solo esperas, que te repita que te amo No, no lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel DJ Anthony Mez DJ Alfonso El insuperable Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Y yo solo su amigo Y me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me salvó a Dios Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesaba su adiós Y si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es fue su castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es fue su castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es fue su castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Me siento perdido Es fue su castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Lloviendo Tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es fue su castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un bendigo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Es fue su castigo Ella fue mi media mitad Lo supe entregar Al tiempo al corazón Y ya la he perdido Lo supe entregar Lo supe entregar Lo supe entregar Lo supe entregar Y ya la he perdido Y ya la he perdido Padre